Quiero más de ti, práctica en tu presencia, en el mar, para que me sigas tú y cada día se quede más como tú. Quiero más de ti, práctica en tu presencia, en el mar, para que me sigas tú y cada día se quede más como tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Quiero más de ti, práctica en tu presencia, en el mar, para que me sigas tú y cada día se quede más como tú. Quiero más de ti, práctica en tu presencia, en el mar, para que me sigas tú y cada día se quede más como tú. Quiero más de ti, práctica en tu presencia, en el mar, para que me sigas tú y cada día se quede más como tú. Quiero más de ti, práctica en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, Quiero más de ti, práctica en tu presencia, 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 en tu presencia. Quiero más de ti, práctica en tu presencia, 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 en tu pres Gracias.